Desde hace semanas, Israel bombardea día y noche a la población en Gaza. Es un verdadero genocidio contra el pueblo palestino. Tenemos que ser millones en las calles. El imperialismo de Estados Unidos es complejo en este genocidio por enviar armas y fondos al Estado de Israel. Los imperialismos europeos también son responsables. Como decimos en las manifestaciones, Israel asesina y Europa patrocina. Las mujeres palestinas son parte de la lucha contra la ocupación sionista hace 75 años. Libertad para Geta Mini y los presos y las presas palestinas. Los medios de comunicación quieren igualar antisionismo con antisemitismo, pero eso es falso. Así lo demuestran miles de personas judías movilizándose en todo el mundo contra el sionismo bajo el lema No en nuestro nombre. La misma cosa debe ser fecha por los feministas y las personas LGBTI del mundo. No somos los únicos del pinkwashing de Israel, que intentan se pretender queer-friendly en contraste a un régimen democrático tout en menando a un proyecto de exterminación de un pueblo entier. Este genocidio no se hará en nuestra norma. Pan y Rosas participa de este gran movimiento en las calles de 14 países de América y de Europa, junto a centenares de organizaciones sociales, políticas, de comunidad árabe, de comunidad judía antisionista, sindicales, estudiantiles y feministas. A few days ago, Bread and Roses participaron en un protesto histórico de cientos de miles de personas que se reunieron en Washington, D.C. para decir aloudly, stop the bombings israelíes. En Francia, hemos impulsado una declaración de solidaridad feminista con la Palestina, como México, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica y Perú. En el gobierno estudiantil estamos impulsando la Comisión y la Asamblea de la Solidaridad en el Palacio. Estamos impulsando las acciones que muchas universidades tienen con la estatus de la sociedad. Estamos impulsando las acciones de la solidaridad entre el sector de la educación y el sector de la educación. Las acciones y las acciones de las armas contra las armas son un signo de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la sociedad. Estamos impulsando la violencia contra las mujeres de una jornada feminista global contra el genocidio del pueblo palestino. Porque nuestro feminismo socialista es anticapitalista, antiimperialista y profundamente internacionalista. Exigimos el fin de la ocupación, el fin de los bombardeos, la ruptura de relaciones contra él, la libertad de Ajet, Tamini y la libertad de los presos y presas palestinos. Luchemos por una palestina, libre, laica, pobrera y socialista. Donde convivan en paz árabes y judíos. Nuestra lucha es por una sociedad sin explotación ni opresiones de ningún tipo. Seamos miles en la calle este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este 25 de noviembre marchemos contra el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel con la complicidad del imperialismo.